nos encontramos acá en el pradero chicama justamente donde los mototaxistas siempre están a la espera de sus clientes y lamentablemente van a hacer una queja dejan la basura no hacen la limpieza respectiva y eso es lo que ellos también se molesta porque es un foco infeccioso que tal buenos días acá vamos a canal 3 sobre el paradero que tenemos problemas acá los mismos motocicistas nos encargamos de la limpieza ahora ya bien ahora la basura no la bota y hasta varios días dígame ustedes han hecho ya una queja a las autoridades para poder tomar en cuenta este realizar la basura este sector bueno estamos con un vestido que vive cerca del paradero y eso que ya no se manifiesta nada no hace nada acá por nosotros estamos abandonados sinceramente se hablaba de unas mejoras no se hablaba de una mejora del paradero que le iban a nivelar que se iba a hacer limpieza que le iban a poner también un techo más aquí donde se encuentran lamentablemente parece que no se viene cumpliendo lamentablemente acá se acomodó un foco entre nosotros pero ya el municipio debe de apoyar aquí es un paradero donde se encuentra basura que la caña que comen todos lamentablemente cuántos días está la basura aquí hasta 5 días se le hace la pesta ya en realidad esta basura y el regidor que usted dice que le ha dicho saber lo que realmente es lo que le dice si ya se le ha dicho dijo que mañana ya mandamos que hagan limpieza y junten la basura y basurita nada y ahora ustedes que es lo que solicitan que nos apoyen es en medio por la basura la limpieza acá que vengan a botar la basura ya la limpieza lo barramos entre todos ustedes lo hacen la limpieza claro porque en un área donde ustedes trabajan diario claro pues sino que lamentablemente el carro recolector ignora no viene por acá no sé qué pasará pero yo sé que el carro recolector está trabajando claro muy bien amigos el carro recolector con que nos cumpla que con nosotros está en el paradero porque hasta el mismo nosotros nos da vergüenza cuando vienen los pasajeros está todo sucio papeles si tienen con 50 kilos lamentablemente hoy han venido ya ya hemos hecho la limpieza nosotros pero la basura pues ya está bombando la basura acá gracias 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 por ver el video.